Ahí estamos. Buenas noches, mi Lilay. Gracias y muchas gracias por tu generosidad y por enseguida contestarme a mi llamada para poder hacer esto juntos. Me parece que estamos en un momento muy importante y contar con gente como tú, que ya llevas tanto tiempo trabajando ampliamente el coaching y la astrología, pues me parece que es un regalazo. Entonces, de verdad, gracias y bienvenida. Gracias, mi corazón. Gracias a vos por la invitación. De esto se trata más que nunca. En realidad se trató siempre de esto, pero creo que en este tiempo de la era de Acuario se trata de esto, de la sinergia. Todos estamos haciendo lo mismo. Los que trabajamos específicamente en ser como herramientas o puentes a lo que otros ven en nosotros o escuchan a partir de los conocimientos o de lo que uno estudió. Pero en general, todos, entre todos, vamos haciendo este baile que es cómo abrimos nuestra conciencia a entender que este es un momento único de la humanidad y que estamos para conectar con la plenitud y con el diamante que somos. Que yo lo vengo repitiendo, pero no es una frase, es una realidad ya comprobada por todos lados. Es un hecho. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y creo que dado que es un momento tan bonito, tan especial de la humanidad, merece este momento, que le demos la importancia que tiene. Entonces, claro, juntarme con personas como tú, como con Paloma Cumplido, que hace poco también grabamos, con una consteladora que hace poco estuve, con Verónica Correa, con, en fin, con gente que tenéis ya un renombre, que lleváis muchos años trabajando. Alguien tan pequeñito, tan aprendiz, de humano como soy yo, pues a mí me resuena a una humildad y una gratitud tremenda. Así que, bueno, gracias otra vez. Creo que sí, creo que estamos en un momento único y que, como bien dices, tenemos que salir de ese aspecto de competencia y entrar en el trabajo en equipo, entrar en esa resonancia de que ya somos uno y que estamos haciendo todos lo mismo, estemos donde estemos. Yo con Paloma Cumplido aluciné porque vivimos tan lejos uno de otro y tenemos tanta diferencia de edad y nos resonaban tantas cosas y es que, de repente, el Espíritu está mostrándonos a todos cosas tan, lo mismo, desde lugares tan diversos que eso me sigue asombrando, me sigue asombrando. Creo que no me dejará asombrar nunca esas sincronicidades, esos ecos, esas resonancias de encontrarte hermanos, hermanas, que desde lugares tan diferentes, con procesos de vida aparentemente tan diferentes, estamos viviendo procesos tan similares. Me parece hermoso, ¿verdad que es hermoso? Bueno, es que esta es la comprensión que estamos teniendo hoy. La comprensión que estamos teniendo hoy tiene que ver con que no estamos separados, no solamente entre humanos, aunque estemos del otro lado del globo terráqueo, no estamos separados de los animales, no estamos separados de las plantas, no estamos separados de los elementos. Somos lo mismo, haciendo un baile, pensando, porque fue la experiencia que nosotros vinimos a hacer, o sea, como el desafío al principio fue entender como la dualidad, como la separación, que ahora lo que estamos viendo es, ah, nada está separado, todo está unido, somos parte de lo mismo, fractales de lo mismo, entonces lo que está disponible ahora y lo que nos muestra este momento de la humanidad y de nuestra propia energía, que de nuestro ADN, nuestro ADN, se está abriendo, ¿a qué? A entender de dónde venimos, que no estamos separados, que estamos unidos, que somos parte de lo mismo, y que en algún punto esa conexión con este saber, con esta información, es como volver a casa, entonces vos me escribís y no nos conocemos y yo siento que estamos en el mismo lugar, que somos uno y que abracémosnos, dale, hagámoslo, hagámoslo que se necesite para llevar esta energía, porque ni siquiera es lo que decimos, es la energía de, ah, nos encontramos ayer, nos encontramos, listo, y acá estamos, somos lo mismo, por eso la gente está pasando que todas las personas estamos resonando, a mí me dicen, y esto, me quiero salir siempre de ahí, porque ya pasamos por ahí, ¿no? Que era el egocentrismo, el camino de entender, como el camino de individuación, que estuvo bien hecho, y tuvimos que entender el traje, pero ahora no es ese momento, entonces cuando la gente me dice, no, pero lo que vos decís, y lo que esto, gracias, le digo, gracias a vos, porque vos estás entendiendo algo, no porque tenga que ver conmigo, porque lo abriste en vos, yo fui un puente nomás, entonces, cuando sucede eso, yo danza en todas mis células, porque digo, acá estamos, dale, este es el objetivo, bien, eso, exacto, exacto, es como, los últimos 12 años, usando mucho un verbo, que es acompañar, y creo que es ese proceso, que es tan bonito, es decir, es que estamos acompañándonos unos a otros, es que vamos todos caminando al lado, uno de otro, sin intervenir directamente, en nada del otro, simplemente acompañando, y en ese acompañar, pues va resonando todo esto, y vamos despertando, y vamos dándonos cuenta, claro, esto ya estaba pasando, pero es ahora, cuando puedo verlo, ahora, es cuando puedo reconocer, que en verdad, como dijo, este gran maestro Jesús, hace 2000 años, ya somos uno, no hacía falta nada, de fuera, para unificarnos, simplemente era reconocerlo, despertar, y poder verlo, así es, exacto, que bien, que podamos compartir, históricamente, este momento, y disfrutar, de esta energía tan especial, yo antes de seguir, me gustaría compartir pantalla, y presentarte un poco, porque yo sé, bueno, en tu país, y tienes tantos, tantos seguidores, y qué bien, qué contento estoy, pero me gustaría, que la gente aquí, porque yo te he conocido, por YouTube, yo te he conocido, por Internet, yo te he conocido, por los medios, pero bueno, pues todos los que me, a nosotros nos siguen, que no son tantos, pero la gente que nos sigue, que conozca, tu trabajo, y que sean también, fieles seguidores, como soy yo, de todo lo que vas compartiendo, que nos enriquece tanto, ¿te parece? Dale, dale, perfecto, vamos allá, qué linda música, por favor, ah, que la puse para ti, se llega a oír, espectacular, esta música, guau, yo sé que no es la misma, que tú usas, pero este, número uno, te va, esta suite número uno, me parece graciosa, me parece espectacular, tenía un programa de radio, hace unos años, que tenía esta canción, porque me ponía la piel de gallina, así que muchas gracias, por este regalo, para eso lo hice, para regalarte, me pareció bonito, me pareció bonito, muy maravilloso, y vamos a compartir tu web, que bueno, aquí la gente pueda verla, quién eres, qué es lo que haces, yo he preparado también, este pequeño, power, de, bueno, pues es nuestro número 24, nuestra, nuestra sesión 24, de cita con la sombra, ya entraremos por ahí, y vamos a compartir, vamos a tener tú y yo un debate, un poquito, un diálogo, profundizando un poquito en esto de la sombra, ¿sí, Miri? perfecto, este es nuestro hoy, esta eres tú, esto lo he cogido a tu página, con tu permiso, para que todo el mundo lo conozca, y he hecho este pequeño montaje, y bueno, pues la gente que no te conoce, que lo vaya leyendo, tranquilamente en casa, nosotros ahora no lo vamos a leer, pero bueno, como va a quedar ahí grabado, el que quiera, o si no, que directamente mire en tu web. Me haces acordar que, que tengo que cambiar las fotos, che, porque, che, ahí, ahí me tenía, ahí me tenía las canas, así que ahora tengo que renovar con mi pelo blanco. Bueno, pero que está genial, Yo este, que consta que no es mío, que me encantaría, esto sí, pero esto todavía no, me da una rabia, porque yo quisiera hacer esto ya todo blanco. Ya va a llegar, ya va a llegar. Siempre pasa lo mismo, y aquí he dejado tu web, y la nuestra, para que la gente nos pueda, maravillosa. Entonces, bueno, pues ahí estamos, en este punto, que, que, que nos vayan conociendo, estas son nuestras respectivas páginas web, y ya, bueno, pues dejamos de compartir, y nos, y nos metemos tú y yo directamente, en lo que nos ha traído hoy aquí, a este encuentro tan bonito, eh, para poder compartir. Yo llevo, desde el año pasado, desde el 2020, con todo lo que hemos vivido, eh, que seguimos todavía, con estos ecos, viviendo, no vamos a dar nombres, ni nada, para que no nos puedan, eh, cortar ningún, ningún, ningún sensor, eh, con todas las cosas que hemos vivido, pues, eh, el año pasado, yo empecé a grabar, lo he acompañado a un grupo, y, y empezamos a grabarlo todo en Zoom, y, se me ocurrió, un par de formatos, uno era este, la cita con la sombra, un poquito más extenso, y otro era un café con la sombra, el café era, pues, como más, intimidad, un poquito, más breve, todo, más, más, más de cerca, más íntimo, y en la cita, pues bueno, vamos a abundar, vamos a abundar, vamos a permitirnos, en este rato, abundar un poco, esto de la sombra, yo, me encanta abundar, es algo que viene conmigo de fábrica, es mi Plutón, es todo este aspecto, eh, tan importante de nuestra vida, de lo que hemos vivido, mira, mi perro ya me oye, y empieza, la sombrita, empieza a labrar, como, y yo no estoy aquí aún, eh, no te estoy aquí, yo te adoro, yo te adoro, no es bueno, esos aspectos, esos aspectos sombra, esos aspectos oscuros, que no vemos, como esos puntos ciegos del coche, que no, que no vemos, y que luego, como no vemos, porque no están aquí en el consciente, sino detrás, en el inconsciente, eh, nuestra querida Matrix, nos pone delante, para que lo podamos observar, y lo podamos integrar, entonces, de esa manera, que vamos avanzando, ¿no?, integrando, cualidades y aspectos, de nuestra carta natal, de nuestras áreas de vida, de nuestros aspectos, tan importantes, para poder ser, una unidad, para poder ser, una persona, entera, es importante, que vayamos mirando, esa sombra, con otros ojos, con otra mirada, que nos reconciliemos, que podamos mirar, con amor, todos los errores, todas las situaciones, que han quedado, en nuestra vida, oscuras, que nos ha costado, que nos ha dolido, que nos ha parecido, siempre, que esto, éticamente, moralmente, no era, posible, que fuera, de verdad nuestro, que podamos mirarlo, sentarnos, cara a cara, con nuestra sombra, y decir, eres mía, como eres mía, te amo, tienes un lugar, en mi corazón, te integro, quizá no te vi antes, pero ahora, te puedo ver, como puedo verte ahora, como puedo ver cosas, de mi transgeneracional, como puedo ver aspectos, que quedaron ahí, en sombra, porque no dio tiempo, porque no se pudo, porque se hizo, como se pudo hacer, ahora, te puedo mirar, te puedo abrazar, y puedo decir, tú eres mío también, y a partir de este, donde integro, abrazo, lo que antes había excluido, soy más yo, esto en astrología, es una caña, es la bomba, porque, cuando vas empezando a entender, que tiene el Hades, que tiene Plutón escondido, ves que todos son regalos, y que son recursos tan importantes, de mi vida, o de mi transgeneracional, que están para mí, para que yo pueda, realmente integrarlos, que es maravilloso, pero claro, la mayoría de personas, todavía no andan ahí, andan un poco, todavía como rechazando, rechazando el ego, rechazando el error, rechazando, escondiendo, yo por mi trayectoria, por mi orientación sexual, durante muchos años, me hice especialista, en esconder, en armadear, en guardar, en proteger, para que no me hiriesen más, porque ya había una herida, entonces, acabamos, como, haciéndonos expertos, en armaduras, para no mostrar, para no ver, para no aceptar, para no integrar, para no abrazar, aquellos aspectos, que bueno, pues por familia, por colectivo, por moral, por todo lo que arrastramos, de la época, de la era de Bistis, de la iglesia, y de tantas situaciones, que hemos vivido, hemos considerado, que no eran, posibles, capacitaciones, o potencialidades, o eso no podía ser verdad, algo bueno, algo positivo, algo que integrar, entonces, yo llevo, llevo 57 años, voy a cerrar en junio, llevo la mitad de mi vida, transitando, conscientemente, integrando, desde los 28 años, pero en este último año, pues me he dedicado, a ir a tope, con todo este proceso, de que la gente pueda mirar, estos lados oscuros, con una mirada, amorosa, abierta, recéptica, y pueda dejar, y permitir, que eso, que hasta ahora, quizás no estabas preparado, tú puedas mirarle, qué me tienes, qué regalo tienes, qué me tienes escondido, que es mío, y esta mañana, te escuchaba, en uno de los vídeos, cuando hablabas de, Urano, como liberador, de ese gran velo, que no nos permite, ser nosotros mismos, ese aspecto, es el que integrarlo, creo que abundemos ahí, mi vida, sí, corazón, mira, es como, yo creo que, una de las cosas, que tenemos que, o por lo menos, que yo hago conmigo, y que, hay algo muy importante, con el juicio, con el, que también tiene que ver, con Plutón, Plutón, es la sombra, hablando, astrológicamente, Plutón, es la muerte, y no solo la muerte, una vez que digo la muerte, ya puedo continuar, porque soy sagitariana, entonces trato de no negar nada, como hacemos los sagitarianos, Plutón es la muerte, también es el máximo control, también el control, por el terror que tengo, que si me muevo, un poquitito para la derecha, me muero, si me muevo, un poquitito para la izquierda, me muero, que, o sea, Plutón también es lo que está podrido, Plutón es la manipulación, pero una de las cosas, que más, nos enseñó, desde hace dos años, fuertemente Plutón, es que la muerte, y a veces la sensación de terror, nos hace, frenarnos un poquitito, e ir hacia adentro, a ver, y a preguntarme, qué es lo que, qué es lo que me está dando, este miedo, y este terror, y una de las cuestiones, que más nos muestra Plutón, es que a veces, no sé qué es lo que me da tanto miedo, pero que está en mí, y no lo puedo ver, por eso la sombra, muchas veces, no es que es algo que está, que es malo, feo, horrible, como también está esa parte, pero está otra parte, que es un gran poder, que lo puse ahí, por alguna creencia, por algún mandato, por alguna experiencia de niña, o de niño, que me hizo, que me hizo, guardarlo ahí, bajo cuatro llaves, y lo enterré, y si yo, no voy ahí a buscarlo, me quedo sin un gran poder, que es poder integrarme, porque es lo mismo, intentar vivir, la vida, sin la noche, o sin el día, el día y la noche, o el, sí, el día y la noche, forman parte de mis 24 horas, de lo que acá llamamos tiempo, y que tenemos tan considerado como tiempo, 24 horas, que hoy son mucho menos, pero no nos vamos a meter ahí, pero bueno, que contamos como 24 horas, entonces, cuando yo logro entender, que eso que guardé, muchas veces, y esto tiene que ver con mi niña, tiene que ver con el niño, de cada uno, que, en algún punto, guardó, eso, en un lugar, para no verlo, para sobrevivir, sí, a diferentes escenas de la vida, pero hay un momento, donde Saturno, que es el gran supervisor, el gran coach, te dice, che, te está faltando algo acá, me tenés que traer al jugador ese, que no querés ver, me tenés que traer ese aspecto, que guardaste, y porque hoy, sos otra, y podés integrarlo, y cuando lo integrás, yo siempre digo esto, cuando yo, ilumino una partecita mía, que es un poco lo que vos decías ayer, es, acá estoy más yo, y esto, uy, mirá esto, mirá qué manipuladora resulté, pero, y, y, ¿para qué me sirvió manipular? Bueno, y ahí hago mi, y me abrazo, y hay algo que hago, que también es muy importante en este tiempo, que es, no me juzgo, porque vine a tener esa experiencia, no hay ningún error, en que yo, tenga, muchas partes, de mí, que me hayan, dolido tanto, que las guardé, que me den vergüenza, y las guardé, que, la sienta como ya, algo podrido, pero ahora, o sea, es el momento de ver eso, de ver cada partecita que nosotros guardamos, aquella que podemos, porque hay otras que nos están vedadas todavía, entonces es, eso, entonces es, voy de a poquito iluminando, en la carta natal, Plutón, nos marca esto, Scorpio, Scorpio marca mucho esto, los nodos, y nuestro karma, y nuestro trabajo, como ser, también, porque el nodo norte nos dice, hey, tenés que ir hacia este lugar, si tengo el nodo norte en Géminis, hoy está la tierra, el nodo norte en Géminis, te dice, la indicación para la tierra, y para todos nosotros es, hey, jueguen, no se vuelvan tan serios, basta de, los sismos, el peronismo, el macrismo, el, lo que sea que, lo político, las divisiones, la, todo lo que tiene que ver con lugares, muy fanáticos, con una, con una mirada que, que cierra posibilidades, te dice, bueno, y cómo hago para estar, en ese, en ese nodo norte, en ese, en mi trabajo que vine a hacer en esta vida, que cada uno lo puede ver, donde tiene su nodo norte, ahí está, su propósito, evolutivo, para entender más, y antes, los antiguos astrólogos decían, y hay que dejar el nodo sur, yo hoy digo, no, no, todo lo que tenemos, no sirve, todo, 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 el nodo sur también, entonces, tengo que integrar eso, y si el nodo norte de la tierra, está en, en Géminis, el nodo sur está en Sagitario, Sagitario es, el fanático, el que, muy idealista, el que tiene como unas orejeras, y va para ahí, el que cree, el que tiene fe, entonces, digo, bueno, y si yo eso, en vez de dejarlo, o sea, lo integro, entiendo que la confianza, ahora, es ir hacia este nodo, en Géminis, a volverme más liviana, a tener, a incluir todas las miradas, no solo la que creo que es mía, porque puedo cambiar, porque cambiamos cada segundo, nosotros no vamos a ser los mismos, cuando terminemos esta charla, entonces, si llego a esto en la vida, bueno, para qué voy a ponerme tan estricta en algo, en que esto tiene que ser así, no, qué sé yo, cómo es, no sé cómo es, voy aprendiendo hasta el último día, que me tengo que estar acá, entonces, ahí, integro, y, y cómo integro, sin juzgarme, cuando yo no me juzgo, y no digo, che, mirá todos los años que estuviste creyendo en esto, como la única verdad, no, uy, digo, mirá todos los años que hice esto, digo, qué locura, cómo lo hice, bueno, qué alegría también, porque eso me permite ver que, ya no más, y dentro de unos años diré otra cosa, porque de eso se trata, a ver, cuando venimos a la tierra, y estamos acá, tenemos que integrar el mundo dual, pero el mundo dual, lo vemos como dual, por eso noche, día, hombre, mujer, norte, sur, norte, sur, todo, entonces, bueno, voy haciendo esta integración y este viaje conmigo, ahora, si yo, permito, no juzgarme, no me voy cargando la mochila, con culpa, que es una cosa, que, horrible, que nos metieron, nos metieron con las religiones, con todas las religiones, y como digo, todas las emociones sirven para algo, la culpa no, la culpa no te sirve para nada, el miedo, el terror, te sirve, porque vos sabés que yo tengo miedo a un montón de cosas, bueno, qué necesito para enfrentar estos miedos, todo esto, está en mí, bueno, y lo que no está en mí, cómo lo integro, cómo lo traigo, cómo lo aprendo, bueno, de esta manera, la culpa, no te da nada, culpa para qué, o culpa de qué, bueno, de esto se trata, la sombra, y Plutón tiene mucho que hablar, porque Plutón tiene este rango, que es muerte, vida, y en el medio, todo un montón de escalones, pero voy y vengo en eso, que también es dual, sin embargo, si yo lo integro, entiendo que es lo mismo, que es un círculo, en mi vida, cuando a mí me, y esta época muchísimo, me llegan un montón de, bueno, yo soy muy Plutoniana, y de hecho, todos los que trabajamos, en la transformación, somos Plutonianos, si no hubiéramos aceptado, si no hubiéramos visto, cara a cara, a este Plutón, así, no hubiéramos estado, donde estamos hoy, evidentemente, hemos tocado fondo, aves, y de ahí hemos salido, yo soy como el vampiro ese, de los que hemos visto la luz, yo transité los 80, y estoy vivo, yo no soy argentina, pero aquí, es mérito, es mérito, acá también, acá también, acá también, pero, pero mira vos, en unos años, vos vas a decir, transité el 2021, el 2020, el 2025, vivo, o sea, siempre estamos integrando algo, siempre es una vueltita más, y vos fíjate, que el que ha movilizado, todo este, todo este proceso, donde estamos hoy, muchos encerrados, todavía, fue Plutón en Capricornio, Plutón en Capricornio, que trae, la muerte de la estructura, de la materia, como la vimos, hasta ahora, y la muerte de la materia, como la vimos hasta ahora, llámese, la muerte de todas las instituciones, caducas, estamos viendo todo lo podrido, de la iglesia, por ejemplo, estamos viendo todo lo podrido, del sistema, político, de todos los sistemas políticos, como el, como usaron el poder, porque el poder, es una palabra plutoniana, ahora, que claro, a todos los que no somos políticos, cada vez, cada vez que te nombran a un político, decís, wow, el poder, qué horrible, qué asco, también dos palabras, muy plutonianas, sin embargo, el poder, podría estar mejor usado, no es el tema del poder, el tema, cómo usamos ese poder, lo que hicimos con el poder, lo que hicimos con el poder, fue, para, yo digo, bueno, pero, y esto no es para juzgar a los políticos, porque no es mi intención, porque creo que ya caducó todo lo que es juzgarme a mí, y juzgar a otros, pero digo, en el propio, porque es igual en el camino individual, cuando yo no me veía, no veíamos estas partes oscuras, y seguimos sin ver muchas partes oscuras, este, y creía que quizá era una forma, el beneficio propio, el creerme más que no sé quién, el, bueno, hasta que entendí que no, pero para entender que no, como vos bien decías ayer, tuve que estar acá, juzgando, sintiéndome poderosa, o siendo muy manipuladora, bueno, cuando entendí que eso no me daba ningún beneficio, de hecho, me rompía toda, me rompía físicamente, me rompía mentalmente, energéticamente, empecé a ir hacia el lado del poder, que tiene que ver con la sinergia de transformarme, de meterme con mis miedos, con mis oscuridades, con la basura, con el terror, con el victimismo, para transformarlo, porque Plutón también es caperucita roja, pero también es el lobo, y no se trata de juzgar ni a caperucita roja, ni al lobo, se trata de jugar los dos polos, para entender, e ir a un nivel más alto, de esa energía, que qué es Jesús, Buda, la madre Teresa, el Dalai Lama, María, María Magdalena, que transformaron la realidad, no en el cuentito que nos contaron, y que creímos durante mucho tiempo, sino lo que verdaderamente hicieron, que fue trascender la muerte, que fue manejar la energía, y entender esto como, energía, frecuencia y vibración, como nos decía Tesla, bueno, ese es el viaje, y si lo puedo hacer amándome, porque, ayer, cuál es el, por lo menos para mí, que soy sagitariana, y tengo mucho en casa 7, pero cuál es el mejor estado del ser humano, cuando está enamorado, ¿no? ¿Estás enamorado, y, aunque, inclusive, tengas Venus, Plutón, Venus en Escorpio, Sol en Escorpio, cuando estás enamorado, hay un momento, que todo tu sistema es, energía, tengo máxima energía, todo me parece lindo, llueva, sea lindo, sea feo, esté viviendo este momento, encerrado en mi casa, sin ver a los que quiero, si estoy enamorada, guau, todo me parece maravilloso, bueno, la novedad es, que si nosotros, el amor, no depende de un otro, depende de un estado interno, que si yo logro, subir a esa vibración del amor, que es de lo que está hecho todo, en el universo, que es una vibración muy alta, bueno, la vida, toma otro sentido, imagínense vivir, cada uno de ustedes, como cuando se sintieron más enamorados, y sostenerlo en toda su vida, no importa que nos pase, lo vamos a encarar desde otro lado, con otra energía, con una fuerza tremenda, fíjate, Juan de la Cruz, no sé si conoces un poco, los místicos españoles, Juan de la Cruz, decía, el alma que anda en amor, ni cansa, ni descansa, claro, tiene tanta capacidad, y también, cuando el amor entra, los muebles saltan por la ventana, cuando la persona está en amor, es una energía, es una fuerza que te da igual todo, claro, a full, sí que es verdad, porque aparte, es esto también, y se los digo a todas las personas, de todas las edades, porque lo primero que pensamos, siempre es, porque aprendimos esto, ahora hay que darle de baja a esta creencia, que es, que todo cuando era joven era mejor, no, lo mejor es ahora, tengas la edad que tengas, porque, o sea, la energía del amor, no, no entiende que si sos joven, la energía del amor, es una vibración, que así tengas 100 años, si vos estás en la energía del amor, no te cansás, tus células bailan, estás iluminada, todo tiene una salida, en contraste, te volvés muy creativo, y no tiene que ver con ser joven y tener energía, yo creo que cuando somos jóvenes, somos más inconscientes, y después nos vamos creyendo lo que nos empiezan a contar, o lo que mamamos de genética, o por país, o por historia, de linaje, que es, uy, ya después cada vez te vas a quedar con menos energía, hace esto ahora, porque después a los 60, a los 50 no vas a poder, no es así, solo que como lo creemos, claro, a los 50, a los 60, a los 70 decimos, uy, bueno, yo ya, ya qué, estás viviendo, estás vivo, y solo tenés que subir tu vibración, y moverte de aquello que te baja la vibración, porque es lo que te desenergiza, y lo que te conecta con que estás cansado, que te pasa algo, que hay algo muy terrible, sí, hay muchas cosas dolorosas, claro que sí, pero si yo las enfrento desde mi sistema vibratorio, como si estuviera enamorado, en amor, vas a ver que la solución, es la cosa, la mirada, es completamente distinta, ¿no? Sí, así lo creo yo también, Mili, mira, yo siempre intento que se pueda ver como la astrología y la espiritualidad, es algo completamente uno, es tan fusionado, para mí es algo inseparable, y eso es uno de mis esfuerzos también por compartir con la gente, que se den cuenta este aspecto, de que cuando la persona entra a reconocer todas las potencialidades, todas las capacidades que tienes, que tu mapa astral te lo está diciendo, cuando te reconcilias con la tierra, con la luna, cuando te vuelves a reconectar con esas esencias que tú ya eres, cuando conectas con tu interior y te abres, ahí espiritualidad y astrología es lo mismo, porque esa es la verdadera espiritualidad, la verdadera espiritualidad es desde ese centro que yo soy, desde esa capacidad de amar, reconocerme y ver y bailar con ese sistema que está ahí y que está aquí, que es Mercurio, que son todos, que son parte de un sistema en el que yo también soy, total, es un sistema, es tan espiritual, cuando empezamos a ver que se abre esa pantalla, uno dice, ahora entiendo tantas cosas, que antes estaban como en compartimentos estancos, y de repente dices, no, es un todo, es verdad, es un todo, la luna está ahí haciendo una función, el Mercurio, Júpiter, el Nodo, Lilith, Quirón, todos son partes de mí, como yo soy parte de ellos, porque somos el mismo sistema, cuando reconectas con esa esencia, y entras en ese punto de amor tan bonito, tan importante, que es lo que estás ahora compartiendo tú, ahí es que se encajan todas las piezas, total, una experiencia preciosa, sabes que, bueno, estamos llegando, es como medio arrancamos, como arrancamos la charla, que es, no, nada es distinto al todo, somos parte del todo, y esto que vos decís, la espiritualidad es la astrología, sí, claro que sí, nosotros somos la espiritualidad, nosotros somos ese cielo, infinito, nosotros somos ese cielo infinito, es una parte de ese cielo, infinito, que está en constante cambio, y que se abre todo el tiempo, y hay algo, también podemos ampliarlo, antes lo que la espiritualidad, lo que los grandes maestros, los grandes místicos, nos dijeron hace 5.000 años, hoy la ciencia, y que llamaban espiritualidad, y estaba dividido de la ciencia, hoy la ciencia llega a la misma conclusión, que todo en el universo, está unido, por el éter, por una sustancia que no saben, pero que dicen, no, en realidad, lo que está lleno, es el 0,0000000001%, y el, o sea, de la materia, que nosotros vemos, los planetas, los soles, las estrellas, es el 0,001, y todo el resto, está unido, de este éter, que es el 99,9999, y esto no lo digo yo, escuchen, escuchen a cualquier físico cuántico, lean lo que descubrió Planck, ¿qué es esto? Lo que hoy habla Greg Braden, lo que habla Bruce Lipton, lo que hablan todos, ¿qué es? No estamos divididos de eso, está todo lleno, y estamos conectados, con esa vibración, con ese amor, porque ese cielo, es el amor, el tema es cuando nos desconectamos de ahí, que realmente, no nos desconectamos nunca, simplemente que cerramos, nuestra mente a esa posibilidad, pero siempre seguimos conectados, hasta que digamos, ah no, como que estamos dormidos ahí, claro, claro, este, y a ver, otra vez, estamos como aprendiendo, viendo, esta era de acuario, nos está permitiendo conectar, con esa información, algunos, más, otros, todavía no, y acá hay algo que uno, yo me vuelvo muy, en este momento, me estoy volviendo muy fanática con esto, es, a ver, el que esté haciendo lo que está haciendo, y esté viendo, y conectando con eso, genial, el que no lo esté viendo, no esté conectando con eso, genial también, basta de creer, que porque estoy en un lugar, soy mejor, o estoy haciendo lo correcto, y que si estoy en el otro, soy peor, y no estoy haciendo lo correcto, no, no, hay algo que estamos haciendo juntos, y como estamos en la idea, estamos en esta, en esta experiencia, en este escenario, tierra, con la percepción de dualidad, bueno, hay un equilibrio en eso, entonces, lo que están haciendo una cosa, y lo que están haciendo la otra, maravilloso, porque estamos equilibrándonos, no hay nada que tenga que hacer, que sea mejor, que lo que está haciendo otro, inclusive aquellos que, que vemos, y siguen como confundidos, haciendo cosas, hacia lados, que uno considera, que no están buenos, claro, que están mal, y que, bueno, no entiendo el plan mayor, no entiendo por qué sigue existiendo eso, pero, no le cierro la puerta, que si está ahí, es por algo, y tiene su punto, dentro del sistema, o sea, que eso es una de las partes, de la sombra, que yo también, intento desarrollar, siempre lo más que puedo, esto que llamamos el mal, esto que llamamos, lo, el pinche enemigo, que dicen los mexicanos, ese que, aquí llamamos, hijo de, acá también, que me ha hecho la mayor, putada de mi vida, ese, ese, es necesario, es necesario, para mi evolución, cuando vas abriendo esto, wow, ahí cambia, una cosa es la, la teoría, luego, claro, la práctica de esto, pues es lo que ya las religiones, llevan diciéndonos, miles de años, amar a tu enemigo, poder mirar, como Jesús, y decir, es que no sabe, lo que hace, no lo puedo juzgar, porque simplemente, es que no sabe, lo que está, pero, cómo voy a juzgarlo, cómo voy a pensar, que me están insultando, aquellos que yo, he sanado, simplemente, es que en ese momento, este, este aspecto, es necesario, aunque yo, me reviente mi cerebro, y diga, cómo puede ser necesario, que yo me cruce con un, pi, y me haga esta, pi, pues, es importante, y ese efecto, igual que las oposiciones, o las cuadraturas, o cualquier, ángulo, incómodo, no, el quincucio, que siempre me suena fatal, ese, al loro, quincucio, quincucio, yo que sé, cómo suena, fatal, ese, ese, ese aspecto, incómodo, en mi vida, es el, el pinche enemigo, es esa parte, que me está ayudando, a evolucionar más, y quizá, cuando nos encontremos, en entrevidas, yo me ría, con él, y diga, madre mía, si eras tú, si habíamos pactado esto, y yo lo mal que lo pasé, cómo te odié, cómo nos reiremos juntos, en ese espacio entrevidas, cuando nos podamos mirar, desde esa totalidad, y entender, no, si es que era yo, yo había pactado contigo, te acuerdas, había pactado contigo, porque soy precisamente, quien más te quiero, la persona que puedo lanzarme, en esta encarnación, a un papel tan sucio, a un papel tan feo, en este escenario, en este teatro, que tú llevabas ese avatar, y yo llevaba este otro, entonces, y entonces nos reiremos, entonces diremos, ostras, con el drama que monté, como, bueno, las pestes que salieron de mi boca, sobre tu persona, cuando en verdad, eras tú, y era algo, que yo ahora puedo agradecer, porque lo veo en su totalidad, que pena, que no lo podamos ver ya aquí, que pena, que no podamos avanzar, en este aspecto, yo creo que sí, que ya hay mucha gente, que estamos despertando, que estamos podiendo mirar, esa totalidad, de lo que llamamos bueno, de lo que llamamos malo, de lo que llamamos enemigo, de lo que llamamos amigo, esa dualidad, la podamos ver, desde una perspectiva, donde todo ya, tiene un sentido mayor, un sentido más grande, a mí ahí Hellinger, me ayuda muchísimo, yo soy un enamorado, de su aportación, igual que el doctor Hammer, me parecen, dos personas coetáneas, y además de Alemania, los dos, que han hecho una aportación, tan impresionante, que todavía se está desplegando, pero ya que en 20 años, lleva un despliegue, la biodescodificación, la bioneuroemoción, ya está por todo el mundo, ahí en Argentina, hay un montón de escuelas, aquí en España, hace 20 años, 30 años, Joan Garriga trajo a Hellinger, y aquí se escampó, las constelaciones familiares, como a tope, y ahí van desplegando, 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 yo soy súper fan de él, y de esa manera, que él tiene de poder mirar, con esa grandeza, con esa amplitud, es decir, saca tu pequeño objetivo, y amplía la cámara, para el zoom, amplía el zoom, para que veas, todo lo que hay detrás, para que puedas integrar en tu foto, todos esos elementos, que te estás dejando, y a veces es tan confrontativo, escuchar a Hellinger, hablando de, situaciones, históricas, complicadas, como ha sido la segunda guerra mundial, como ha sido cualquiera, de los momentos duros, de nuestra historia, que ha provocado, rechazos muy, muy, muy frontales, y enemigos, y haters, y tiene, igual que Hammer, tiene, muchos fans, muchos haters, porque, confronta, es una situación, que te confronta mucho, ¿no? El, escuchar, de repente, eso, más si estás en el lado, de la víctima, evidentemente, pero cuando te posicionas un poquito más atrás, y puedes ver todo con esa amplitud, a mí me parece una grandeza, mil y tremendo, entonces, colaborar, con este despertar de la conciencia, como estás haciendo tú, como nosotros estamos aquí, poniendo nuestra semillita, intentando que la gente pueda mirar, ampliamente, la vida, desde su carta natal, desde el coach, como tú haces, cualquier herramienta, hay tantas, tenemos tantas herramientas a la mano ahora, y gratis, en internet, tenemos 20.000, 20.000 cosas, no acabaríamos nunca de escuchar, todos los vídeos, que subimos unos y otros, y tanto, pues me parece un momento histórico, me parece, que poder colaborar con esto, es un servicio, que yo estoy encantado, y que hago con muchísimo gusto, llevo un año haciendo vídeos gratis, y subiéndolos, y sigo haciéndolo, y vamos a seguir haciéndolo, y seguimos de manera asociativa, aquí en donde estamos nosotros, que ahí está la web, intentando que todo el mundo, tenga dinero, no tenga dinero, pueda o no pueda, tenga por lo menos la oportunidad de venir, sentarse, escuchar, y permitir que ese verbo, vaya removiendo, ese, a veces corazón de piedra, esa dureza, ese fanatismo, a veces de las creencias, vaya rompiendo, porque el verbo tiene esa grandeza, esa dinámica, por sí mismo, cuando es una palabra, que nace de la fuente, cuando es algo, que nace del amor, él solo, genera, esa dinámica, y eso, es, maravilloso, me gusta mucho escucharte, porque coincido, esas inercias, contigo, en muchísimas cosas, sé que también, nos quedan 10 minutos, que quiero aprovechar también, para introducir, el tema, a ver si, aquí, y dónde está, el tema, de los 72 nombres sagrados, de Dios, de la cábala, Upa, ya que bueno, yo creo que tú, también, eh, te he escuchado, en algún vídeo, hablar de, determinadas cosas, que yo creo que también, estás por ahí, y quiero que me ayudes, porque yo estoy iniciándome, sé que es muy complejo, pero, bueno, dime, igual me equivoco, y tú no conoces, yo creo que sí, pero tú me, me comentas, tú, yo te he escuchado, en algún vídeo, me ha parecido, que tú, eso ya, lo vas integrando, ¿no? Mira, la herramienta cabalística, sí, la herramienta cabalística, me parece maravillosa, 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 he estudiado bastante, pero como estudié el tarot, como estudié las runas, como, todo lo que tiene que ver, con los símbolos, y con esto de, al revés de como nos contaron, desde, desde los colegios, o de la educación formal, y la cábala, lo que tiene, como muy, 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 a mí me parece, tan maravilloso, la sensación de, lo que más, más me, me atrae de eso, es una cosa, muy simple, pero es, hey, pausa, la pausa, la pausa, para, para vos poder, entender un poquito más, quién sos, permitiéndote frenar, la, la cantidad, de pensamientos, que tenemos, por segundos, no para que, los pensamientos siguen, pero, el permitirte una pausa, una pausa, para no juzgar, una pausa, para darte amor, una pausa, para irte hacia adentro, bueno, me parece maravilloso, también, toda la idea, del dar, que tiene la cábala, porque es esto, también, que hablabas de Jesús, todos, los grandes maestros, y las grandes enseñanzas, así, simbólicas, dicen lo mismo, o sea, si vos, estás todo el tiempo, pensando, en lo mejor para el otro, y es lo mejor para, que lo mejor para vos, es lo mejor para el otro, y viceversa, es imposible, que crees algo, distinto, a una, sensación de apertura, de liviandad, de plenitud, de abundancia, en tu vida, la cábala, tiene este concepto, también, de que, el dar, el siempre estar dando, es lo que hace, la sinergia, para que venga, y si nosotros, nos ponemos a pensar, en la vida de cada uno, cada vez que vos diste, o te arriesgaste, o invertiste, no solamente en dinero, tiempo, y lo diste, te lo diste, a la larga, vas a ver que te lo diste, y que algo cambió, y que algo te trajo, y te amplió, entonces, bueno, pero es como, es esto, el Tao, el camino del Tao, todo es lo mismo, por eso digo, nos hablaron hace 5.000 años, después hubo confusiones, en el medio, cosas cambiadas, algunas, entre líneas, manipulación, para que creamos, que no era tan fácil, y la verdad es fácil, hace un ratito, lo que decías, que a veces es doloroso, lo de la sombra, mira, escuché a un, a un chico argentino, que está haciendo un trabajo gigante, que se llama Matías de Estefano, bien, lo escuché en una serie, que tienen en Gaia, que, no me acuerdo, cómo se llama el nombre de la serie, el camino, bueno, no me acuerdo el nombre, pero las dos series, que él tiene en Gaia, son maravillosas, y dijo en una, que también empezó a hablar, de los grandes sucesos, de la humanidad, habló de, del tema del nazismo, habló de, habló de muchas cosas, muchas cosas terribles, como humanidad, que hemos pasado, por las, donde hemos pasado, y en un momento, se frena y dice, la oscuridad, trabaja para la luz, para mí, eso fue, como una cosa, que, claro, es esto, es este Plutón, en una carta natal, ¿no? que está mostrándote, qué es lo que está podrido, qué es a lo que tenés que morir, para nacer, qué es aquello, que tenés que transformar, y para sobrevivir, porque si no morís, bueno, y el otro gran maestro, y para mí, alguien que fue maravilloso, que fue Jung, Carl Gustav Jung, el psicólogo, que se metió con la astrología, bueno, se metió con muchas cosas, o sea, hizo algo con él mismo, se metió con Plutón, se volvió loco, o sea, hizo algo muy maravilloso, él decía, la humanidad hace un escándalo, Bálvaro, y hace cualquier cosa, con tal de no encontrarse con su sombra, con tal de no, de no sufrir, y no te das cuenta a veces, que eso es lo que estás evitando, ver, es lo que te hace sufrir peor, a cuentagotas, todo el tiempo, igualmente, y esto es una percepción mía, yo creo que los nacidos desde el 2000, ya desde el 2000, 2012, mucho más fuerte, tienen otra información ya abierta, en su genética, que no está separada de la genética estelar, y que ya no necesitan nosotros, nuestra generación ayer, muchas veces, esto que vos contabas de tu experiencia personal, ¿cuándo lo hacemos? Cuando ya no damos más del dolor, cuando el golpe fue tal, que quedaste, y ahí decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Quizás no sé, nada, ahí empezás tu camino, yo creo que los chicos del 2000 y para adelante, que no hayan sido tomados por la tecnología, y si fueran tomados, en algún momento dejarán, lo soltarán, pero ya no lo van a hacer con dolor, porque no es necesario hacerlo con dolor, fue lo que hicimos nosotros, también por manipulación, y por ciertas cosas que no entendíamos, pero ya ahora, hay otra información, que está dando, que ya está abierta, cuando cada uno de nosotros, entiende un poquito más de sí mismo, esa información vibratoria, de tu propio entendimiento, de tu carta natal, de lo que sos, de esa conexión con el cielo, se abrió un milímetro, un granito de arena, ya se cargó la información, al inconsciente colectivo, para que otro lo pueda también ver, y abrir en sí mismo, entonces, es maravilloso. Así es, milí, gran cinco minutos, me gustaría que, pudiéramos resumir un poquito, para todas nuestras, las personas que nos escuchen, de todo lo que hemos ido compartiendo, me gustaría que me comentases, un poquito, solo un poquito, un minuto, el papel de Urano, en este año, tan importante, ¿verdad? Para, como decíamos, para, para podernos liberar, de ese velo, que no nos deja vernos, en profundidad, tal y como somos, con todo lo que estamos hablando ahora, como nos ayuda, de poder quitarnos esa falsa imagen, quitar ese velo, totalmente, ver la grandeza que ya somos. Total, mira, es, voy a hablar un poquitito de Urano, y vos me preguntás, y después te voy a hacer un regalo, a vos, y a todos los que están escuchando, este, que les voy a leer algo. Urano, Urano, y por qué decimos que estamos en la era de Urano, si bien faltan ciento y pico de años, ¿no? Para que se venga la era de Acuario, Acuario es, este, un, o sea, Acuario es, a quien representa Urano hoy, es, este, el distinto, lo raro, la locura, la vanguardia de pensamiento. Urano es el máximo regente, Urano es el cielo, Urano, Urano en griego es el cielo, y al mismo tiempo es el rayo, es lo que ilumina, es lo que cambia, es lo que nos quema por momentos, porque viene y hace track, es el sistema nervioso en nosotros, y desde diciembre 2020, que se unieron Saturno, el gran supervisor del Zodíaco, y Júpiter, el sentido, la fe, la certeza, en Acuario, los astrólogos empezamos a decir y hablar, que fue el portal de la era de Acuario, y lo rige Urano, y este año, Urano es el planeta, que más movimiento tiene, ¿no? Si bien está ahí Plutoncito, va a seguir haciendo hasta el 2024, de cambiando, muriendo la materia, destrozándola, como la conocimos hasta ahora, Urano es el protagonista, Urano lo que está haciendo, es abriendo en nosotros, la necesidad de cambiar, porque no es afuera, es adentro, ya no quiero vivir donde vivo, ya las relaciones que tengo, quiero que sean diferentes, o no me nutren, y busco otras, ya si vivía en la ciudad, me quiero ir al campo, si hacía una cosa de una manera, quiero hacerla de otra, si Urano lo que te dice es, cambia, porque eso, te va a hacer, y a conectar con tu libertad, libertad para qué, para tu re-evolución, antes hablábamos de Urano, como la revolución, yo digo, basta de revolución, basta de pelearnos, porque la revolución lo que trae, pelea entre nosotros, no, no, es re-evolución, ponele una vueltita más a la evolución que tenemos como grupo humano, y realmente Urano, lo que está mostrándonos, es que somos nuevos, ya hoy somos nuevos, ya hay una nueva humanidad, de la cual somos cada uno de nosotros parte, y que lo que va a traer es una sustentabilidad, para nuestras vidas, hoy Urano está en Tauro, la vida, por eso estamos viendo, como vos bien decías, bio-neuromoción, bio-decodificación, todo el cambio de alimentación, toda la conexión con la naturaleza, todo lo que hicieron estos grandes maestros, Steiner también, otro que entendió todo como, qué es lo que nos hace bien, que no necesitamos nada fuera, y que la tierra nos da todo, para nosotros poder, si tenemos desórdenes, desequilibrios, liberarnos de esos desórdenes y equilibrios, entonces Urano, lo que nos está mostrando, y lo que, el acceso a una información de vanguardia, que la, y es, abro en mí, y al mismo tiempo, escucho a alguien, que está hablando de física cuántica, y yo entiendo todo, no sé cómo entiendo, pero entiendo, eso es acuario en vos, y bueno, y este movimiento de acuario, también lo que hace es, este, animarnos, a saltar al vacío, estamos saltando al vacío, ya nadie, nadie, ayer, nos puede controlar, ni decir lo que vamos o no vamos a hacer, este, todavía seguimos, o sea, todavía seguimos saliendo a las calles, y está bien, si es de una manera pacífica, pero también estamos cerrando los ojos, cuando alguien nos quiere controlar, y liberándonos nosotros, y liberando a toda la red, de seres humanos que somos, sin movernos de nuestras casas, porque no podemos, pero cuando podamos, lo hacemos con nuestra creación, con nuestra mente, con nuestro ADN, nosotros nos cambiamos, nosotros nos liberamos, y liberamos a todos alrededor, porque es vibratorio, es como, hablaba Tesla, querés entender lo secreto del universo, empezá a entender, a mirar todo, a nivel de energía, frecuencia, y vibración, como la música, todo tiene su música, ¿sí? Pues con eso, con ese gran regalo, y con ese, con ese deseo de música, quiero que acabemos con esta música, que te regalo yo a ti, ¿querías decir algo más? quería regalarles algo, que cuando me invitaste, y si querés, ponés la música, porque va a quedar, podés dejar la música, ¿eh? Porque es algo que quiero leerte, de un libro que encontré hace muy poquito, de una psicóloga transpersonal, que se llama, se llama Virginia Gawel, y realmente la recomiendo, tiene un libro que se llama, el fin, pará porque lo tengo acá, el fin del auto odio, y me pareció maravilloso, porque, ese fin del auto odio, se trata de esto, si yo me amo, genero amor en mí, y si genero amor, desde mí, la vibración cambia, hacia todos los lados, y esto es lo que quiero regalarle a todos, que se llama Renacimiento, que lo escribió Virginia Gawel, hoy volveré a nacer, pido permiso, permiso útero, permiso cordón trieto, permiso agua, placenta, oscuridades, no podrá retenerme la tibieza, plácida y calma del vientre cobijante, no podrán disuadirme las presiones, de este túnel de carne que hoy me puja, con decisión inequívoca y sagrada, determino nacer, me doy permiso, y aquí estoy, desnudo de corazas, dispuesto a recibir besos y abrazos, no la palmada que provoque el grito, ya no permitiré que me golpeen, porteros de quien vengo renaciendo, parteros de quien vengo renaciendo, miren quien soy, soy digno, lo recibo, miren quien soy, adultamente niño, pero de pie, me yergo y me estremezco, tengo coraje para empezar de nuevo, fortalecido en mis fragilidades, lloro de dicha de dolor, lloro de parto, lloro disculpas a quienes no me amaron, por el maltrato, el frío, el abandono, lloro la herida de todo lo llorable, y lloro de ternura y de alegría, por tanto recibido y encontrado, lloro las gracias por el amor nutricio, por la bondad de los que me ampararon, lloro de luz y lloro de belleza, por poder llorar, lloro gozoso, bienvenida es vuestra bienvenida, sin más queja, dolido y reparado, por la caricia de ese útero abrazante, aquí estoy, recibanme, soy digno, me perdono y perdono a quien me hiriera, vengo a darles y a darme íntimamente una nueva ocasión de parimiento, a la vida que siempre mereciera, me la ofrezco y lo tomo, me redimo, con permiso o sin él, yo me lo otorgo, me doy permiso para sentirme digno, sin más autoridad que mi conciencia, bendito sea este renacimiento. Muchísimas gracias Mili, creo que es un momento súper bonito, que va a quedar grabado y guardado, le pasaré el vídeo, para que podamos subirlo, si tú quieres a tus canales, yo voy a subir al mío, a todos nuestros contactos, para que te conozcan, para que nos conozcan, y para que vayamos juntos, creando esta vibración, esta vibración tan bonita, y estas palabras de Virginia Gawel, Virginia Gawel y este es el libro, el libro del auto odio, maravilloso, lo voy a buscar, es muy maravilloso, es una psicóloga que está en YouTube, también la pueden escuchar, es realmente muy maravilloso. Pues con esa grandeza, esas palabras tan hermosas, pues hagamos este encuentro, breve, bueno una hora y un poquito, muy bien, sé que tienes trabajo después, y que tienes que seguir haciendo cosas, muchísimas gracias, por tu generosidad, por tu honestidad, por toda la humildad, que se ve, y que se percibe, en tus hechos, y por haberme recibido, en tu casa, y yo en la mía, aún, en la distancia, muchísimas gracias, gracias a ti, un abrazo muy grande, beso grandote, chau chau, chau amor, chau, 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 Más, chau, chau, Gracias.